bienvenidos amigos del canal bueno como ya os dije esto va ahí por capítulo no por capítulo como la docu serie en plan capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 y cada uno con su correspondiente nombre pero lo que sí está claro es que al final gloria camila contratada en un programa de televisión que sí que ella lo que está haciendo es aclarar y hablar de lo que se le pregunta es decir el cotilleo y tal y con lo que con lo que respetan a María Aldón y Gemma es lo más prudente del mundo e intenta cortar fuego más que otra cosa pero sí que es cierto que al estar ahí es un reclamo que luego cojan una coma y la tergiversen para luego Gemma tener la excusa de seguir yendo a plató y en la María Aldón más de lo mismo y es precisamente lo que le preguntaban a Gemma Aldón a su salida al día siguiente del programa y del viernes de luz y bueno Gemma Aldón pues decía que no se había quedado tranquila con todo lo que había dicho que se le habían quedado cosas en el aire como dando a entender ya por supuestísimo que va a haber otro día que va a haber más no sabemos si en sálvame si en viernes de luz pero lo que sí está claro que va con la firme intención de seguir hablando y lo que venimos hablando desde hace prácticamente un mes que al final también se quiere meter en la televisión que por más que me dijese por privado que no que ya no que se está hablando mucho y al final no al final sí y me lo ha demostrado no así que nada pues bueno es lo que hay yo respeto evidentemente que cada uno quiere vivir de lo que quiera vivir eso sí eso sí vivir de la televisión de esta manera no no es lo idóneo me refiero oye que por toda esta trifulca a Gemma lo hubieran ofrecido estar en un plato como a Gloria Camila por supuesto ahora bien si va a ir enseñando mensajes privados hablando mal de Gloria Camila y diciendo cosas que no son evidentemente ahí pues no nos va a tener no nos va a tener porque porque al final es una persona más como de sálvame igual no ahora si va a hacerlo en plan rocio flores isa pantoja y Gloria Camila ahí sí nos va a tener porque porque en la en el caso de las tres chicas que acabo de comentar son personas respetuosas con coherencia y que poco tienen que ver con lo que está haciendo gemaldón que de destruir más que otra cosa no así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario pues parece que gemaldón ya haya dejado entrever que va a haber más que va a seguir tirando de la manta dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 Gracias.